La empresa que es responsable de la grúa se llama Montecreto, SADCB, y pues sí, mi casa tiene afectaciones, de hecho estoy fuera de ella, está cerrado por el Ministerio Público, no puedo ingresar al domicilio. Las personas de Montecreto se acercaron a mí diciendo que sí, se iban a ser responsables, pero no lo hicieron, llegó su aseguradora y dijeron que la grúa estaba asegurada más no la placa que cargaba, entonces por eso es que ellos, según están esperando un peritaje al cual no ha llegado para poder empezar las negociaciones, pero no hay respuesta de parte de ellos. No, de hecho yo pedí la ayuda, vino aquí, estuvo la licenciada Erika del Mazo, que ella tomó fotografías, estuvo dentro de la vivienda, le iba a llevar el mensaje a nuestro presidente Víctor Estrada, pero nadie se ha acercado, o sea, ellos me dicen, tenga paciencia, se va a resolver, pero pues como tal no he tenido un acercamiento con nadie. Pero nadie se ha acreditado como el administrador o el representante legal para una negociación, entonces, de hecho los de la constructora me decían, es que señora nosotros tenemos entendido que ya se le pagó una renta, no es así, a mí no me han dado un solo peso, ni se han acercado a decirme, señora, ocasionamos un daño, lo vamos a reparar. Solamente quiero que paguen los daños, paguen los daños y que no minimicen la situación, no, que vengan y vean, de hecho pues la persona de la aseguradora, del ajustador de ellos, dijo, la casa es inhabitable, fueron sus palabras literal del ajustador, dijo, es la casa es inhabitable, porque están dentro, porque mis hijas todavía estaban dentro, entonces dijeron, es inhabitable.